Y el Cine Morales anuncia la edición 27 del Tour de Cine Francés del 12 al 17 de Octubre en la sala principal del recinto pues muy interesante, si a usted le gusta el cine se trata de una muestra itinerante que tiene como objetivo principal promover el cine contemporáneo franco y atraer a nuevos públicos de todas las edades interesados en la cultura y el idioma van a ser 7 películas dirigidas por cineastas nobeles y consolidados además de protagonizados por figuras reconocidas en el mundo del cine hoy día, que bueno que el Netflix ya trae películas de otros países ¿verdad? porque aquí puro cine gringo consumíamos, puro cine gringo y puro cine de oro, cine mexicano pero pues de hace varios años y el nuevo cine mexicano pues poquito a poquito apenas va abriendo ahora viene el Tour Francés al Cine Morelos de Cuernavaca vaya usted, prepare una tardecita del 12 al... ah pues a partir de mañana del 12 al 17 de Octubre consulte la cartelera destacan la película El Libro de las Soluciones de Michel Gondry reconocido por Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos así es que ahí están las recomendaciones están las películas francesas no son producciones comerciales tratan de ser producciones de arte para conmoverlo a usted así es que será muy interesante conocer la cultura cómo tratan las cosas los franceses los temas cotidianos los problemas que enfrentan ahí están por supuesto las películas están traducidas ¿verdad? han de estar subtituladas así es que vea la cartelera en Facebook y Cine Morelos en Instagram ¡Gracias!